¿Qué es la identidad digital? El primero es Nacho Escolar, por ejemplo, que así todos le conoceréis. Nacho Escolar es un tío que es periodista, es joven, es de mi generación, es un poco mayor que yo, pero es de mi generación, ha dirigido ya un montón de periódicos, montó público, cuando pasó lo que pasó, pues montó el diario. Y es un tío que es muy activo en internet, todos lo conocéis, de hecho es como la gran referencia generacional para los periodistas de mi generación al menos, incluso para los mayores. Yo creo, cuando piensan en un periodista que ha entendido cómo se hacen las cosas, yo creo que todo el mundo piensa en Nacho. Nacho nunca lo haréis hablar de peligros de las redes sociales, está en otro planeta ya, está en otra galaxia. O sea, no diría algo como las redes sociales generan adicción, nunca diría algo así. Igual que nadie diría hoy en día, si rebobinas un VHS, haces daño a los que salen dentro, es algo que ya no puedes debatir eso. Es como, no haces daño a los muñecos y rebobinas. Nacho nunca se podría hablar de ese tipo de cosas. Es como nuestro gran, yo creo, nuestro gran referente. Y es un tío que no le veo yo a Nacho yendo a un curso diciendo, oye, al final qué foto me pongo en Facebook. No, simplemente tira de sentido común, es un buen profesional, genera un contenido buenísimo, sus columnas fundamentalmente y los medios que monta, y ha construido una identidad digital que casi todos conocéis, salvo los que la conocéis personalmente. Ha construido una identidad digital que es estupenda, es muy válida, si eres de derechas te parecerá un puto perro flauta, asesino, proetarra, pero si no, te parecerá una persona, en cualquier caso, aunque te parezca un proetarra, asesino, el hecho es que ha construido una identidad digital bastante salvente. Esa es una persona. Otro en la línea es Juan Luz Sánchez, otro periodista, también subdirector del diario, que en su día estuvo en la formación de periodismo humano. De nuevo, es en este caso un periodista que apuesta por otro modelo, crea un medio con otra gente, lo mueve en redes sociales y se genera, siendo sincero, haciendo lo que a él le gusta, en definitiva, entiendo que con un añadido de talento, pero haciendo lo que él quiere, se genera una identidad digital y mueve un montón de gente, crea referentes y es una de esas personas como Nacho que además generan escuela, que la gente quiere dedicarse al periodismo, hay gente que quiere dedicarse al periodismo, vosotros supongo, algunos de vosotros estáis estudiando, por gente como esta. Otra persona que ha apuntado es Hernán Casquiari, ¿vale? No sé si conocéis a Hernán Casquiari, ¿sabéis quién es? Hernán Casquiari, Keka lo conoce, que lo sepáis. Hernán Casquiari es un tipo que es argentino, aunque vive en Barcelona hace años, y él escribía para la nación, el periódico argentino y para el país aquí. Y claro, es argentino, con lo que ello supone. Le gusta escribir mucho, muy largo, infinitamente largo, a veces es insoportablemente largo. Y un día se enfadó porque el país y la nación le cortaban, cada vez le dejaban menos espacio para escribir porque tenían que meter su publicidad de Banky y de estas cosas, entonces su columna era cada vez más pequeña y una mañana le dio un turleto y mandó a tomar por el culo. En una mañana a el país y la nación. Claro, no hay mucha gente, yo no conozco muchos, bueno, últimamente sí que hay, pero en general no hay mucha gente que mande a tomar por el culo al país una mañana, ¿sabes? Últimamente sí que ha habido varios, ¿eh? Enrique González mandó a tomar por el culo al país una mañana, pero bueno, no hay muchos casos. Pero este los mandó a tomar por el culo y dijo que él se iba a montar lo suyo, que tenía un blog que se llamaba Orsay y que se le había ocurrido que a lo mejor podía hacer que Orsay fuese una revista y entonces creó la revista Orsay con una distribución internacional. Entonces, como iba bien la revista Orsay, luego creó la editorial Orsay. Ahora ha creado una revista infantil que se llama Bonsai también, todos estos tienen distribución internacional y todo lo que hace es escribir algunos autores españoles y otros de toda América Latina. Y es una persona que a través de internet fundamentalmente, yo he trabajado para Hernán, he escrito en Orsay sin conocerle, o sea, todo vía mail, ¿no? De hecho no conozco casi nadie con quien trabajo, lo hago todo vía mail. Y es una persona que generó esa identidad digital, se inventó todo, se inventó de la nada, una mañana un poco no tendría que hacer lo que sea y acabó creando una revista, una editorial, de hecho recomiendo encarecidamente que leáis el post en el que manda a tomar por el culo al país y la nación, es maravilloso. De hecho es un post muy bonito porque cuenta lo que está a punto de hacer y le pide disculpas a su mujer porque no la ha consultado, padre, pero que se levanta una mañana, le da un esto y básicamente el post es diciendo, cariño, ya sé que esto es una locura, pero confía en mí, es muy bueno ese post. Otra figura que supongo que conocéis es Jordi Évole. Jordi Évole se ha generado obviamente una identidad digital, ya sé que es un caso distinto porque todos le conocemos, casi todos le conocemos por la televisión, pero es una persona que lo sabe, es muy activa en internet, es uno de los primeros directores de un programa, además de ser presentador, es director, que ha dinamizado muchísimo las redes, no como obligación, porque yo además que trabajo en la tele noto mucho cuando hay un muñeco, yo le llamo muñecos a los que salen en televisión, cuando hay un muñeco que está moviendo su programa en las redes porque le ha dicho la productora, lo tienes que mover, como todos estos actores de series jóvenes que no ponen ni una tilde bien, los del príncipe y estas cosas, que dices, es mejor que no lo muevas, o sea, es mejor que te pongan un negro. Pero ahí yo creo que sí que tienen un hueco los community managers en el Duque y esta gente, yo creo que ahí están perdiendo una oportunidad de negocio bastante buena. Visteis el otro día Alejandro Sanz, fue maravilloso. ¿Qué pasó? Ah, se murió Paco de Lucía y Alejandro Sanz puso un Twitter y es increíble, un tuit, perdón, en un tuit tuvo cinco faltas de ortografía, en un tuit. Era muy gracioso porque el mismo día, o el día después, salía una columna suya en el país maravillosamente escrita, con lo cual, felicito desde aquí por streaming al tío que se la escribió. En fin, llevan dos al país, ahora voy a compensar dándole al mundo en un rato. Jordi Évole, bueno, es una persona que os decía, en redes ha dinamizado su programa, lo ha dinamizado muy bien, todos sabéis que, bueno, si veis salvados con Twitter, que yo creo que es como hay que verlo, porque si te ríes más, además, él está muy activo, comenta, en la sexta también lo están haciendo muy bien, el otro día el programa de Operación Palas lo pusieron desmembrado, el programita, así con muchos vídeos, con muchos comentarios, la gente que les insultaba y tal, todo muy bonito. Y eso es una creación de Jordi, ¿no? Nadie conoce a Jordi, pero conocemos su identidad digital y lo ha gestionado muy bien. Otra persona que para mí, este es muchísimo menos conocido, pero para mí es uno de los grandes referentes, creo que para Luis Rull también lo será, es Huicho Javier Pedreira, un señor gallego, igual os suena el blog Microsiervos, es uno, durante muchos años al menos ha sido como el gran blog en castellano, era el más leído y tal, ahora no tengo ni idea en qué fase estará, pero lo de Huicho, que fijaos, me pasa como a mí yo siempre me voy a coger a él, es Huicho también, le llamamos por el nick, lo de Huicho es muy curioso, era un chaval gallego friki y horondo, que le gustaban los aviones y las naves espaciales, en una galaxia lluviosa y plomiza, imaginaos que era eso, era como ser, no sé, no me acuerdo, pero tenía que ser, su vida era muy dura, seguro, se le ve en la cara, tiene las marcas del dolor todavía, de una infancia jodida por los gritos de los chavales atléticos, y entonces, él era un friki por supuesto, si eres gordo en Galicia tienes que ser friki, y empezó a hacer cosas en internet estas, cuando se hacían cosas en internet, lo del rollo pantalla negra y números verdes, empezó a hacer estas movidas y conoció a otros frikis, otros dos frikis también en España, y decidieron crear un blog cuando nadie en España sabía lo que es un blog, yo creo que ahora mismo el 90% de España no sabe lo que es un blog, sigue creyendo que es el cuaderno con anillas, pero hace unos años nadie sabía, yo creo que Nacho Escolar y Huicho sabían lo que era un blog, y Enrique Dans, pero él lo sabía en inglés, y el hecho es que empezó a crear ese blog entre los tres microsiervos donde hablaban de cosas improbables, cosas que a priori en España, o sea, naves espaciales, ciencia, aviones, y poco a poco ese blog se acabó convirtiendo en un grandísimo blog de repercusión internacional en castellano, hasta el punto de que Huicho, es un tío que tiene, yo soy la única persona que conozco, tiene una tarjeta de Iberia, que probablemente la mayoría de vosotros no habéis visto, habéis visto App in the Air, os acordáis que George Clooney tenía una tarjeta que hacía todo, que entrabas a un aeropuerto, esa la tiene Huicho, o sea, Huicho entra a un aeropuerto, le llaman señor Pedreira, o sea, fuera es Huicho, dentro es el señor Pedreira, le dejan entrar en salas rollo secretas que tiene la gente que viaja mucho, y le dan comida, y le tratan como si fuera un señor del PP, y a mí es lo que más me impacta, le invitan a muchas cosas, pero cuando digo le invitan a muchas cosas no es en plan, le invitan a dar una charla a Zaragoza, que está muy bien y Zaragoza es muy bonito en verano, pero por ejemplo a Huicho le invita a la NASA, cuando lanzan un cobetillo al Marte, le invitan a Huicho, le dicen ven y lo tuiteas para el público de habla hispana, o le llevan a ver el acelerador de partículas, o le llevan a este nivel, ¿vale? Y es una persona que todo lo que ha hecho es por su reputación online, o sea, está tan bien considerado incluso en la NASA, es increíble estar bien considerado, ¿te imaginas poder decir eso? Estar cenando una noche vieja y decir yo estoy muy bien considerado en la NASA, pues Huicho es un tío que está muy bien considerado en la NASA, y en Iberia, y en lo de Iberia, por cierto, la explicación, esto igual habéis pensado por qué este tío tiene esa tarjeta, la explicación es que como le llevan a la NASA y viaja mucho, pues Iberia le ha dado, claro, todo pagado por instituciones gordas, Iberia le ha dado la tarjeta mágica, digo, porque si no igual esta noche estabais en la cama y decíais, ¿y ese tío por qué tiene esa tarjeta? Para que no. Y el último nombre, antes de contar mi caso, el último nombre es Averrón, ¿vale? Averrón no sé si le conocéis, igual es todavía menos conocido Antonio Martínez Rón, pero para mí es una muy buena referencia, es un tío que escribe fundamentalmente de ciencia, de hecho yo creo que solo escribe de ciencia, algún tuit personal pondrá, pero es una persona que es periodista también, periodista científico, le gustaba la ciencia, empezó a escribir de ciencia, luego dirigió la sección de ciencia de la información, ahora está en la sección de ciencia de Vox Populi, me parece, es uno de los creadores de Naukas, que quizá la conozcáis, que es una plataforma de divulgación científica en castellano, monta el evento Naukas en Bilbao, hacen un montón de cosas, ¿vale? Ha creado una súper plataforma, tiene una revista también en papel ahora, Naukas, colaboran en QO, o sea, tienen creo que 10 páginas o no sé cuánto en QO, un montón, o sea, a partir de, me gusta la ciencia, soy periodista, me gusta la ciencia, voy a hablar de ciencia, me creo un blog Fogonazos, que creo que está también en el top de los más visitados en España, ¿no Luis? Fogonazos, ¿en qué nivel está? Por ahí, ¿no? Muy arriba. Está muy, bueno, no sé si sabrás cómo es magia, pero bueno, está muy arriba Fogonazos, y a raíz de ese blog, que lo que utiliza todos los días, por cierto, de hecho es Fogonazos a los hombros diarios, os lo recomiendo, es muy curioso, está muy bien, está muy muy bien, ha conseguido, primero, trabajo, mucho trabajo y muy buenos además, y ha conseguido tener una identidad digital clarísima y muy solvente, ¿vale? Es el tío que escribe de ciencia y lo escribe muy bien. Por cierto, Javier Pedreira, me ha acordado de una cosa, o sea, Javier Pedreira, imaginaos lo freaky que es Wicho, que cuando se tiró al Van Hornheimer de la cosa que ella, le llamó a Televisión Española para que lo comentara. O sea, es ese nivel, es un tío que ya, si se tira a un tío de la estratosfera, piensas a quién llamo, y la opción es Wicho, imagínate qué cosa más loca.